Por cuatro días que no nos llueve, ha parado, ha parado y dijeron que el fin de semana probablemente llueve, pero... Me dicen los malitos que estamos aquí sin examen, sin examen, sin examen, sin examen, sin examen... Ya hay anonas... Por eso es... Y que mira, ya hay aquí... Que si les gustan las anonas a ustedes... Ah, debe enseñarlesme las anonas que no me las va a comer después... Sí, ajá... Usted no se las come, no creo, yo me las veo... Ay, disculpa, pero aquí tenés competencia... A ver, vamos allá... Ya, ahorita... Vámonos, vamos a traerlos a comer... Me lo quiero mover el car... 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 No, pues, porque... Faría el buenadito a comer... Mire, pues, es que... Dicen que si ustedes tenían las anonas... La creencia... Ajá, es que la creencia es que se caen... Ajá, pero están chiquitas... También es que... También es que... Acá donde... Cuando la mujer está enferma... Ya es un día... Pero no puede haber una siembra de... De... De saldillas... Ni de pepino... Ni de quemamos... Ni de ayote... Con los juguetes... También pollo... A mí me gustan también... Las alitas... El tiempo matadas... Sopas... A lo que sea una sopa de marisco... Ah, me gustan sopas... Ah, mira, eso es bueno... Sobito de pescado... Que le de... Pero de ahí... Le doy carne... Sopa de pollo... De res... De nada... No... No... Ay, pero la linda recoge esto... Pero eso no lo coge... Y hay gente que no le gusta la sopa de res... Lo entiendo... Yo no entiendo... A mí también... La sopa de marisco... A mí también... Pero... Yo no lo paso... No, yo no lo paso... Es que... Tiene mucho sabor a hierro... No... Es que a mí el sabor... Hay que saberlo preparar... Ah... No... Porque no me gusta... Una vez... Y estaba así... De que pelearon... De que pelearon... A mí me gusta... Y yo decía... No me gusta... Porque la patrona me la dio por primera vez... Pero es que a mí la idea... No me gustaba... De eso... Lo pensé que era la lengua... Si a mí me gustó... Hasta yo hago en casa... Así no te frees...